Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Tú me dijiste hasta luego Porque no fuiste capaz de decirme adiós Cuéntale del día en que nos vimos Cuéntale que desaparecimos Cuéntale que no te arrepientes De lo que hicimos Tres pulgadas abajo del ombligo A quien te engañas Recuerda con quien tú estás hablando Esa tela araña la estás malgastando La vista que tú empañas es solo pa' tu amiga Porque yo soy tu pollo eterno Diga lo que digas Tú ahora mandas un piquete Con el novio ese que manso paquete Que le preguntes a tu cama que es testigo Que todo lo que tú haces lo aprendiste conmigo Así que no me hagas papeles Así que no me hagas papeles Oh, a ti se te olvidan Cuando decías que me querías Dile Robichow Ahora no me hagas papeles Ahora no me hagas papeles Oh, a ti se te olvidan Cuando decías que me querías A mentiras Nadie las soporta Las mentiras Tienen la patita corta Las mentiras Son del diablo o del demonio Y es mentira que tú quieres matrimonio Si esa historia por si acaso es verdad Dios quiera que en el altar no te de la tembladera Así que dime la fecha de tu chiva parrandera Si yo mismo soy el de tu despedida de soltera Ya te imagino a ti ese muchacho Tú de blanca mentira Y el de negro con cacho Espero que te ataque la amnesia Si no, no vas a poder entrar a la misma iglesia Así que no me hagas papeles Déjamelo papeles, más bien Así que no me hagas papeles Oh, a ti se te olvidan Cuando decías que me querías Así que no me hagas papeles Así que no me hagas papeles Oh, a ti se te olvidan Cuando decías que me querías Hagamos una apuesta Déjame hacértelo Arriba de la mesa Que quiero ver al final ¿Quién es el que pesa? Y si me equivoco en lo que digo Te pago el matrimonio Y me pongo de testigo Quieres borrarme de tu mente Y no es algo que me asombre Ghoul, yo cojo la mía como un hombre Porque aunque andes con él La clave para desbloquear tu ser Todavía es mi nombre Cuéntale de su desdicha Que tú te portas mal Que tú eres bicha Y yo sé que él es bueno Es responsable Pero en tu corazón Yo soy la fucking ficha Así que no me hagas papeles Así que no me hagas papeles Oh, a ti se te olvidan Cuando decías que me querías Ahora no me hagas papeles Ahora no me hagas papeles Oh, a ti se te olvidan Cuando decías que me querías Entiendes mi amor Que de ti para mí es amor Y de mí para ti es cariño Lo mismo que me diste a mí Se lo diste a Robiño Andas por ahí diciendo Que ya yo no digo Que ya tú no me amas Que esto que lo otro Está viendo a cool Pero deja de dándole like a mi foto La revelación del año El Robi Show Real Phantamine Attack You already know This is limited edition Papi Combo de oro Jay City Produza Cristiano Palmeiro Cristian Palmeiro Oh, wow Simi This is the original Official Remix Pum Pam Factory Core Esta es otra cosa Entiéndanlo La verdad es 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 la verdad Gracias.